ahí está el suscriptor llegó el momento por aquí estoy con mi café llegó el momento de disfrutar del rico coffee la llana está con un bolsón situando ahí como que la como que en la noche los desespero ahí va a sacar cafecito usted ahí va a sacar ahí están los abuelitos tomando calor calor lo dio ya con el café sin camisas va a tocar ir ahí para abajo sí sí y ahí vamos con cuidado con sí sí caba sería semana día a fin de semana como que andan hurgado como los que toman y todo eso iban locos y usted ya tomó café ya un baí están los abuelitos tomando café si está rico el café después de haber comido va si como no había estado no podíamos comer a la hora de tomar a la hora de comer qué sintieron donde los vieron no les decimos nosotros venimos con lo poco que podemos y tenemos verdad y sí cabal porque como dicen va uno da de lo poco que tiene verdad éste no puede dar de lo que no tiene va así es y allá los suscriptores comentamos que ustedes son unas personas bien este pobrecita descalzos recursos que no tienen digamos no pudieron un por cosas de dios van no pudieron tener hijos renegarse no se puede porque todo lo que hace dios es perfecto él sabe por la razón por la cual no para usted no era no venía aquí va a que por eso tal vez hijos de sangre no pero hijos terrenales y de ya de o sea de la familia va que o sea así es pues nosotros ahí vamos a estar platicando en el camino con los aquí con los hipotes le digo yo que cuando nosotros decimos venir como que el corazón nos dice vayan a ver a los a los viejitos que ellos están solitos y luego de ahí venimos pero como le digo no es fuerza a venir para si es que la pensada es venirlo desde la mañana ajá desde la mañana y los ya tipo 3 de la tarde o 4 y va a llegar el día el día que vengamos a preparar lo demás vamos a ver si venimos temprano va sí se murió se murió se murió acá va a las saldando como siete o diez vamos grande para terminar vaya bichos para ustedes como estuvo bien todo que vengamos aquí que vengamos aquí si se siente bonito compartir ahí con los abuelitos para mí estuvo muy bien también me pareció bien haber venido para mí ha estado bastante bien vivimos conmigo y bebido pero es lo bueno vivimos conmigo chilitos a la peña y vivimos con la gran cuncacito estamos bien contentos espero que no sea la primera ni la última no así es yo les agradezco mucho oye por su paso a ser entregado y feliz con los ajá primero Dios que sí vamos a ver cuando volvemos vamos a que sea algo pronto algo pronto bueno de parte también la verdad si no visto lo que hicimos ahora y más poder compartir en que sea los poquitos que nosotros unamos con ellos y no va a ser ni la primera ni la última sino que vamos a seguir viniendo y viniendo hasta cuando Dios lo permita ajá que ya no ves sí porque tampoco uno verá porque una vez o sea como que las personas se ganan el corazón de uno para uno ponerles aprecio ajá si lo único que vengan algo si es lo vamos a hacer para mí estuvo muy bueno también esperando que no sea la última vez que vengan a compartir aquí un rato y para usted y a chicas cómo se sintió contenta no esperaban ustedes que iban a subir no ah pues sí ahí están las palabras de cada uno de los chicos los abuelitos sí es un gusto como les digo cada momento compartirlo con ustedes es un gusto de mi parte y igual los chicos ahí lo mismo nos sentimos contentos como les digo este donde los siempre lo estamos acordando de usted pero de verdad como que el corazón nos dice vayan a ver que ellos están solitos este y lo otro y ahí agarramos camino y nos venimos con dificultad pero ahí venimos y esperamos que muy pronto volver o sea sea otra vez y volvamos a venir bye suscriptores entonces esperando que desde el primer video hasta este que están viendo ahí vieron de todo un poco cocinando que hicimos café y todo estuvo para mí estuvo bonita la serie y ahí en los videos vieron que tienen mucha necesidad los abuelitos para si alguien se quiere solidarizar con ellos bienvenido sean saluditos bendiciones nos vemos en un próximo video bueno y si